Tecnología Productiva es presentado por Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. La incorporación de tecnologías digitales ofrece un enorme potencial para mejorar la productividad, apuntalar la inclusión social y reducir el impacto ambiental de la agricultura en América Latina y el Caribe, señalaron destacados expertos del sector público y privado convocados por la Fundación World Food Pride y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Federico Baird, especialista en digitalización agroalimentaria, advirtió que la digitalización también puede generar efectos no deseados y señaló que, para asegurar un balance positivo, se debe garantizar que no se convierta en un factor de exclusión por la amplia brecha que ya existe y la marginación de actores que no logren adaptarse al mundo digital. La irrupción de tecnologías digitales transforman cadenas de valor. Hemos visto varios ejemplos en los últimos años, en distintas industrias, de cómo la introducción progresiva a tecnologías digitales terminan transformando cadenas de valor por completo. Y eso es lo que técnicamente se llama transformación digital. Técnicamente, transformación digital se define como la renovación del modelo de una cadena de valor sobre la base de integración de soluciones digitales. Y especialmente, focalizándose en la preferencia de los usuarios o los consumidores. Es decir, la transformación digital es más que la incorporación de tecnologías digitales. Y quienes se dedican a estudiar la teoría en relación a este tema, subrayan este último aspecto que la transformación digital pone en el centro de la escena a los usuarios o a los consumidores. Dicho eso, hay como dos impactos esenciales que la transformación digital genera. Por un lado, una retroalimentación más fluida, más ágil, más sincronizada entre la oferta y la demanda de cualquier producto o servicio. En este caso, estamos hablando de productos agroalimentarios. Y en segundo lugar, una mayor eficiencia de procesos. Principalmente productivos, pero no solamente los productivos, sino también logísticos y obviamente comerciales. En relación a esa mayor retroalimentación entre la oferta y la demanda que permiten las soluciones digitales, hay tres aspectos importantes que se alinean o efectos importantes que se alinean con la propuesta principal de este webinario. Que tiene que ver con aumentar ingresos de productores y disminuir pérdidas post cosecha. Primero, hay una mayor sincronización entre consumo y producción. Más rápida, más ágil, más corta. Se acoplan mejor y eso indudablemente implica más eficiencia por un lado y por otro lado más satisfacción del consumidor. Por otro lado, menos costos transaccionales y sumado a ello, menos asimetrías de información. Que en última instancia, estos tres elementos redundan en, por un lado, menos pérdidas post cosecha, entre otras cosas. Y por otro lado, mayores ingresos. Desde ya, perdón, más eficiencia de proceso, en especial en lo productivo, genera múltiples impactos. Entre ellos, y probablemente el más importante, es un mayor ingreso para los agricultores. Dos ejemplos concretos de cómo las tecnologías digitales van en ese sentido, con números o experiencias concretas de lo que están generando. Por un lado, la asistencia técnica digital a través de conectividad y dispositivos móviles, no necesariamente inteligentes. Distintas experiencias a lo largo y a lo ancho del mundo muestran que asistir a los productores vía canales digitales ha mejorado sus rendimientos, ha mejorado su ingreso, ha mejorado o ha reducido el impacto que sus prácticas tienen sobre el ambiente. Y por otro lado, no menos importante, el comercio digital. Que permite, y hay experiencias también documentadas en distintos países del mundo, permite, como decía antes, cadenas más cortas, más eficientes, que en última instancia, entre otros beneficios, mejoran, como lo mostró este trabajo en particular, que salió publicado hace poco, el ingreso de los productos. Entonces, el primer concepto, las tecnologías digitales cambian la cadena de valor y están transformando, y van a transformar los sistemas de realidad. El segundo concepto es, ¿dónde estamos en América Latina y el Caribe? En términos de transformación digital de los sistemas agroalimentarios. Si uno piensa que hace unos años atrás teníamos una agricultura completamente analógica y en unos años en adelante tendremos sistemas agroalimentarios completamente digitalizados, hoy estamos en el inicio de ese camino. Obviamente hay heterogeneidad, hay algunas tecnologías digitales como información meteorológica, imágenes satelitales, algunas plataformas o apps muy sencillas, que tienen ya hoy un nivel de adopción muy interesante, a través de distintos segmentos de productores, teniendo en mente lo que mostró Mario antes, pero otras tecnologías más sofisticadas, y quizás más parecidas a las que vimos hoy más temprano, como son sensores en finca, internet de las cosas, inteligencia artificial, tienen realmente un nivel de adopción muy bajo, y principalmente en segmento de empresas medianas y grandes, según la tipificación que hacía Mario hoy más temprano. Entonces, y para cerrar, desde el programa de digitalización agroalimentaria del IICA, esta es nuestra mirada, creemos que este es un muy buen momento para colaborar e impulsar el proceso de digitalización, porque recién comienza, y de alguna manera eso nos permitiría capturar tempranamente los beneficios que trae la transformación digital, y evitar o minimizar los efectos no deseados, porque como toda transformación, también va a tener efectos no deseados. Aprovechar la digitalización y la servitización para reducir las pérdidas post cosecha y aumentar los ingresos de los pequeños agricultores fueron analizados por los expertos, que a la vez presentaron experiencias positivas de incorporación de tecnología. En este proyecto somos dos organismos que estamos colaborando, por un lado están nuestros socios, EMPA, EMPA es un centro de investigación muy prestigioso aquí en Suiza, enfocado a ciencia y tecnología de materiales, y ellos han venido desarrollando soluciones en temas para la industria, principalmente en ámbitos de energía, y medio ambiente, y movilidad, y salud, y tienen un área específica en reducir el desperdicio en alimentos. Entonces, con ellos hemos estado trabajando muy de cerca la parte de digitalización. Y bueno, por el otro lado, BASE, BASE es una fundación suiza creada en el 2001, especializada específicamente en los temas de desarrollo de modelos de negocio, instrumentos financieros, para buscar atraer inversiones a soluciones de cambio climático. Y en este caso en específico, nos trae a esta reunión este proyecto que va enfocado básicamente a buscar reducir el desperdicio, la merma que se tiene en la cadena de producción de alimentos, específicamente en el sector agrícola. Estamos hablando, hay algunos estudios que estiman que el 15% de la producción agrícola que se tiene a nivel mundial se desperdician, no llega a las mesas de las personas. Y esto obviamente tiene un impacto muy fuerte ambiental en la parte de mitigación y también en la parte de adaptación. Entonces, esta solución que se está buscando es básicamente implementar sistemas de frío reforzar la cadena de frío de tal forma que permitan extender la vida útil o la vida y la calidad de la comida que se cosecha y maximizar también los ingresos especialmente de los agricultores pequeños que normalmente no tienen oportunidad a acceder a estos tipos de tecnologías. Como se mencionaba, el proyecto hace o conjunto una serie de características. Por una parte, el modelo de servitización en el cual básicamente el usuario, que en este caso es el agricultor, no tiene que invertir en una cámara fría, sino solamente paga por el servicio que está recibiendo. En este caso sería por la cantidad de cosecha o de producto que quiera almacenar y por el tiempo que lo quiera almacenar. Por el otro lado, estamos hablando también de integrar energía renovable, se integra eficiencia energética, se integran aspectos de digitalización, se integran aspectos de logística, de modelos de negocio, instrumentos financieros. Entonces, una serie de factores alrededor que los estamos tratando de conjuntar en conjunto con empresas del sector privado en los países donde se está implementando. El proyecto actualmente se está implementando en India, el equipo va a poder hablar un poco sobre lo que se está haciendo y también se está ya replicando en Nigeria y vemos un gran potencial para replicarlo en América Latina y el Caribe, especialmente, no nada más en el sector agrícola, estábamos hablando la otra semana en el sector de lácteos, en el sector pesquero, en todos estos sectores donde se requieren cadenas de frío y donde es muy importante para reducir estos desperdicios. Durante el evento, Diego Arias, gerente de Agricultura y Alimentos para América Latina del Banco Mundial, subrayó la necesidad de contar con más y mejor información sobre los actores que actúan en el ámbito de la innovación agrícola en los diferentes países. El desafío es lograr una interacción sistemática entre el sector público y el privado, recalcó. Este año, la COP27 incluirá una hackathon basada en temas como producción de alimentos, hidrógeno verde y bambú, además de ferias de países, todo en la búsqueda de normalizar la incorporación y el impulso de la tecnología. Tal vez un poco para graficar el concepto que estamos planteando, este es un ejercicio gráfico de que nosotros queremos mover la agenda hacia una agenda basada en soluciones y de desarrollo más positiva que punitiva. Actualmente, se ha trabajado mucho, por ejemplo, en el sector transporte, moviendo la agenda de descarbonización del sector automotriz y esto es absolutamente importante, es necesario, pero no es suficiente. Entonces, nuestro esquema plantea mirar más allá del sector transporte, un nivel más arriba sería el movilidad y un nivel aún más arriba que el de movilidad sería el de acceso. Entonces, entendiendo las necesidades que tenemos de acceder a ciertos productos, servicios, que se yo, a nivel de la sociedad que vive en las ciudades pero también en las áreas rurales, entonces tenemos un espacio mucho más grande para la innovación, especialmente si tomamos en cuenta no solamente los aspectos de diseño urbano que presentan mucho potencial para innovación y en materia de uso de materiales, sino también el uso de alternativas digitales que nos permitan acceder a productos y servicios de manera mucho más alineada con el acuerdo de París. Entonces, este es un ejemplo pero también aplica otro tipo de ejemplos como por ejemplo el sector habitacional, el sector de vivienda donde podemos jugar mucho más con los materiales descarbonizados o libres de intensidad de carbono si pensamos en alternativas al sector cemento por ejemplo. Entonces, ahí también existe un abanico mucho más grande de innovación. Estamos trabajando por ejemplo con proyectos habitacionales en función de bambú donde también pueden combinarse otros aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible como son el acceso a los materiales de manera más sostenible a través de proyectos de reforestación o a través de mantenimiento y restauración de ecosistemas y todos los co-beneficios asociados a ello. Entonces, es un nuevo marco que va a dar un espacio de innovación donde los innovadores puedan trabajar con una demanda existente. Esto lo quiero graficar como un grupo de soluciones que van más allá de las soluciones tecnológicas pero que buscan varios módulos estamos trabajando en varios módulos que integrados entonces pueden crear más oportunidad para la implementación o la demostración de algunos avances innovadores pero también para pasarlos y escalarlos a un nivel más rápido pero también más accesible entonces eso va a estar de manera modular muy alineado a la demanda que la estamos colectando inicialmente las ciudades pero después de los gobiernos subnacionales de los países y de las regiones para esto y para facilitar esas bases de datos de las demandas y habilitar este espacio para que todos ustedes puedan participar del centro de innovación tenemos dos estrategias una de ellas es una plataforma digital estamos trabajando con socios como el pacto global de alcaldes o estamos trabajando también con Climate Kick y con Mission Innovation entre muchos otros socios y con ellos estamos construyendo la base de datos de las demandas a través de una plataforma digital pero también ofreciendo espacios para los diálogos en perdón en en las COP y también en las semanas del clima entonces ahí tienen un ejemplo del pabellón que tenemos para para la COP 27 nosotros vamos a tener el pabellón como les comentaba los diálogos van a continuar el lanzamiento que tuvimos en la COP 27 esto se va a llevar a cabo en Sharm al-Sheikh en noviembre y ahí está posicionado nuestro pabellón pero estaríamos encantados de poder conocer sus demandas y a los participantes por supuesto de mantenerlos activos en el en el uso de la plataforma e ideas de innovación vamos a tener una serie de desafíos o hackathon en la forma de hackathon para jóvenes con seis categorías y muchos anuncios en tres materias principalmente en materia de producción de alimentos en materia de hidrógeno verde y finalmente como les había dado el ejemplo en bambú entonces son dos semanas de diálogos para la innovación y bueno con esto invitarlos a visitar nuestra página web nosotros vamos a estar lanzando los lanzamientos donde por ejemplo esta iniciativa de BASE que se va a presentar en detalle desde mi colega Daniel Magallón puede tener un espacio y así también llegar de manera más cerca a la acción climática que requieren los países en sus planes nacionales con esto entonces les dejo algunos datos de contacto y bueno quedamos a entera disposición desde nuestro centro regional en Panamá para Latinoamérica también Kelly hemos estado trabajando continuamente con el ICA y desde ahí también podemos ofrecerles cualquier información o apoyo que puedan requerir y bueno vamos a ser vecinos de pabellón en la COP también estamos muy entusiasmados con la presencia de ustedes y de posicionar al sector agricultura dentro de la agenda climática de una manera mucho más visible muchas gracias tipificar la agricultura familiar es fundamental para saber qué herramientas aplicar con qué herramientas llegar por eso el gerente de desarrollo territorial y agricultura familiar presentó estos detalles ante los técnicos de la región bueno en base a determinados censos agropecuarios podemos observar que en el caso de pequeños y medianos productores en la región un 80% están constituidas por unidades productivas digamos este familiares en realidad de un total de 21 millones de unidades un 80% corresponden a pequeños productores y esto está obviamente distribuido de acuerdo a cuáles son las capacidades productivas en cuanto a conocimiento uso de tecnología que cada una de estas unidades obviamente llevan adelante dentro de sus sistemas productivos un 56% cerca de casi 12 millones son agricultores familiares prácticamente de subsistencia es decir sin excedentes y hay un 30% de estos pequeños y medianos productores que obviamente de alguna manera si tienen excedentes como para ser comercializados y en la medida en que estos pequeños productores obviamente están adheridos a una membresía a una empresa asociativa o a una cooperativa esto se va facilitando y es un poco ese es el objetivo donde sería muy importante darle una mirada obviamente los efectos del cambio climático todo el mundo sabe conoce están denotados en muchos países en muchos territorios hoy por hoy se están dando anticipaciones de temperaturas elevadas y cuando no existen cadenas de frío obviamente eso hace de que muchos de los productos se pierdan por el nivel de aceleramiento en su madurez y por el otro lado todavía es necesario seguir profundizando el uso de estas tecnologías el uso de estas herramientas más bien por el hecho de que no solo va a permitir que los productores almacenen sus productos sino que como también ya se dijo obviamente puedan tener una proyección de comercialización en el tiempo a la luz de cada uno de estos productos y que eso les va a permitir extender sus etapas o sus periodos de comercialización y por supuesto de generación de ingreso bueno esta de acuerdo a series estadísticas ascensos nacionales este es el número estimado de fincas por tamaño digamos de acuerdo a datos de diferentes censos agropecuarios y ustedes pueden observar como en el caso de Guatemala un 78% de estas unidades productivas son menores a una hectárea si vamos a la superficie de tierra agrícola utilizada obviamente por este tamaño de finca o de unidad productiva pueden observar en el caso de Guatemala 13% menor a una hectárea entre una y dos hectáreas cerca del 7,5% y esto es lo que nos dice en términos generales es de que hay países donde obviamente en cuanto a lo que hace referencia a la agricultura y en esos países donde el 10% es obviamente el producto interno bruto 10 o superior al 10% la vulnerabilidad en la producción de alimentos es mayor es más grave debería de ser obviamente atendido de una manera diferenciada a través de políticas o instrumentos diferenciados si vemos de acuerdo a ciertas estadísticas recopiladas por el IICA cerca del 50 al 75% de los pequeños y medianos productores son los oferentes de alimentos hay zonas hay países donde un 80% en tema de maíz y frijol o poroto excluyendo lo que es la soya obviamente son producidos por pequeños y medianos productores y también entre el 27 y el 67% de estas unidades productivas esta tipología productiva es responsable en muchos países caso por caso de abastecer en la canasta básica de alimentos en cuanto a tipología hay una tipología simple usualmente utilizada por los productores donde se habla de una agricultura familiar digamos sedentaria comercial o capitalizada o consolidada es decir estos son productores que de alguna manera tienen un vínculo con excedentes para el mercado hay una categoría o una tipificación intermedia en transición que de alguna manera se encuentran en condiciones como para poder graduarse a esa categoría consolidada y hay una categoría inferior ¿verdad? periférica descapitalizada o de subsistencia donde básicamente lo que se produce en la unidad productiva es para consumo interno y prácticamente poco o nada o nulo en materia de excedente si existe una clasificación más compleja que reúne ciertos atributos como por ejemplo capitalizados con acceso frecuente al mercado o poco capitalizado con acceso por adicu al mercado productores de autosubsistencia productores que no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias agricultores sin tierras pastores o productores que aún se dedica a recolección y también obviamente trabajadores rurales que muchas veces viven en medios rurales y que complementan sus ingresos con otras actividades agrícolas empleándose en otros tipos de unidades productivas la más utilizada es esta como había mencionado la agricultura familiar de subsistencia cierto que está compuesta por aquellos predios en donde predomina la producción para el autoconsumo con limitada inserción comercial la que se encuentra en transición serían aquellos previos con cierto acceso a recursos productivos cuya producción se orienta tanto ya para el autoconsumo como incipientemente para el mercado y la que es comercial o consolidada ya hablamos de unidades productivas que tienen su enfoque en el mercado con potencial de recursos productivos y bienes de consumo obviamente para mejorar condiciones de producción y de productividad en cuanto a ciertas variables que se suele utilizar para poder tipificar y esto cada uno de los países los va decidiendo obviamente tienen que ver con el financiamiento o el acceso a recursos digamos de crédito cuál es la orientación o la vocación productiva cuál es el nivel de ingreso cierto dentro de lo que sería una canasta familiar rural cuál es el origen de esos ingresos cuál es la capitalización medida en la medida de uso de equipos de maquinarias de tecnología y algo muy importante es lo que tiene que ver con el nivel digamos de asociatividad dentro de esa línea de trabajo nosotros venimos trabajando en lo que es el asociativismo como instrumento para mejorar la competitividad de la agricultura familiar en este caso tenemos un vínculo con cooperativas que sería un nivel de asociatividad digamos con características y atributos bien específicos en el caso de américa latina se habla de cerca de 110 mil cooperativas activas de las cuales unas 30 mil se encuentran dentro del sector agropecuario y la idea de este tipo de organizaciones o de membresía justamente es poder fortalecer el nivel de negociación al poder concentrar oferta reducir costos de transacción contribuir a incrementar la eficiencia obviamente en las cadenas por lo que así como habíamos mencionado este tipo de herramientas de cadenas de frío obviamente funcionan y van a funcionar muy bien en el caso de organizaciones ya de alguna manera consolidadas y en esa misma línea para ir terminando nosotros desde hace dos años venimos trabajando en un programa conjunto con cooperativa de las américas que es un socio estratégico del instituto en materia de un programa de digitalización de servicios a la producción y comercialización de cooperativas de la agricultura familiar capaz que aquí podamos encontrar algún tipo de puente o de conexión con lo que hemos escuchado hasta este momento hoy tenemos dos iniciativas en marcha dentro de este proceso en la región sur en cinco países en la región de centroamérica en tres países a través de la intercooperación y bueno me parece que pueden haber oportunidades dentro de esta línea IICA resalta que se apunta de manera permanente a impulsar la reducción de las brechas de digitalización de nuestro continente se trata de un gran reto para la región que no debe desaprovechar las posibilidades que las tecnologías digitales ofrecen para favorecer un desarrollo inclusivo y garantizar la seguridad alimentaria con las mujeres y los jóvenes que viven en las zonas rurales del continente como actores clave tecnología productiva fue presentado por personal flow conexión adentro conexión afuera conexión total con las ¡Gracias!